Hoy os traigo este pedazo de vídeo de los 50 mejores libros de este año. ¡Empezamos! Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Diego de Estos de Buenalibros. Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, estoy muy 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 contenta porque ya sabéis que me gusta hacer muchísimo estos vídeos y encima hoy traigo uno nuevo al canal que nunca había traído antes y es el vídeo de las 50 mejores lecturas de este año, ¿vale? Os voy a explicar por qué lo he hecho. He tenido muy buenas lecturas este año, el año pasado ya me pasó que fue súper complicado elegir las 10 mejores para hacer el top 10 que hacemos siempre. Entonces yo he estado contando y tengo como unas 64 aproximadamente mejores lecturas. Pensad que he leído más de 200 libros, entonces está bastante bien. Así que, bueno, pues ya he dicho, pues por qué no hago un vídeo de 50 mejores lecturas y luego hago otro vídeo de top 10, ¿vale? Entonces hoy vais a ver aquí las otras mejores lecturas del año, es decir, las que no han podido entrar en el top 10 pero que para mí son destacables y que pues sí o sí os las recomiendo muchísimo. Así que vamos a empezar con el vídeo. Espero que os guste muchísimo esta iniciativa. Os podéis imaginar, porque claro, he creado contenido para Instagram con esto, voy a crearlo para TikTok, etc. Os podéis imaginar todo el curro que hay detrás de este vídeo, pero aún así estoy muy feliz porque creo que os va a gustar mucho y por si no os gusta, pues bueno, a mí me ha gustado mucho hacerlo. Pero bueno, espero que os guste mucho y ahora no me detengo más y os voy a enseñar, ¿vale? Recordad que este vídeo, en este vídeo no va a salir el top 10, ¿vale? Para dejarlo como así más en secreto y el próximo día, que ya sabéis que estoy subiendo vídeos miércoles, viernes y domingos, pues los tendréis, ¿vale? Así que empezamos. Obviamente no me voy a detener en detalles y voy a ir bastante rapidito porque si no, imaginaos, o sea, hay 50 libros, o sea, no puede ser, ¿vale? Y tampoco están colocados de este me ha gustado más, este menos, porque si no sería una locura y seguramente fallaré alguno porque no puedes comparar algunos. Vamos con esas mejores lecturas del año. Vale, yo voy sacando libros y os los voy enseñando según vayan saliendo, ¿vale? No tienen ningún orden, como ya os he dicho. Una de mis mejores lecturas del año ha sido cuando era divertido de Luis Moreno. Bueno, de hecho ya veis que tiene algunos post-it puestos. Este libro creo que todas las parejas deberían leerlo y en general todo el mundo para apreciar determinadas cosas. O sea, es un libro que, ojito, o sea, de estos que emociones fuertes. Luego otro libro que para mí ha sido imprescindible este año y que ha sido todo un descubrimiento ha sido La mirada inquieta de Eugenia Tenenbaum, Cómo disfrutar del arte con tus propios ojos. Este libro sobre todo lo recomiendo si os gusta el arte o si estáis como muy cerca del arte siempre, ¿sabéis? De todas maneras, yo no estoy muy cerca del arte en el sentido yo no soy artista, no sé dibujar nada, pero sí que lo estoy a través de ilustradoras, etcétera, y este libro me ha gustado muchísimo porque es súper, súper interesante. Otra de mis mejores lecturas del año ha sido Adiós Pequeño de Máximo Huerta bueno, yo siempre le digo Máximo Huerta, ahora se ha cambiado el nombre y ha puesto Máximo Huerta que fue el premio de novela Fernándola de 2022 y la verdad es que, bueno, todos los libros, o sea, yo he leído todo lo que ha publicado Máximo Huerta y me encanta, o sea, me encanta. Y este, por supuesto, no ha podido entrar, hay algunos que desgraciadamente no han podido entrar en el top 10 porque es que un top 10 es como muy limitado, por eso he querido hacer este vídeo pero sí que ha entrado aquí en mejores lecturas del año. Otro que para mí ha sido, sin duda, una de mis mejores lecturas es Los Secretos de la Cortesana de Estefanía Ruiz, que bueno, o sea, qué maravilla de historia, o sea, este ha entrado como ahí al límite porque lo leí hace unas semanas y ha sido una de las últimas lecturas del año, pero estoy muy feliz porque haberla descubierto a ella como persona y como profesional y escritora ha sido maravilloso Así que bueno, si os gustan los libros hot, con mucho salseo y que tengan lugar en palacios y así como más en el siglo XVIII pues os recomiendo que lo leáis también. Bueno, ahora vengo con todos estos, bueno, este se ha colado, ¿vale? Lo voy a decir primero, una de mis mejores lecturas de este año ha sido Rumbo a Ti de Betorelli dos historias de amor, los mismos protagonistas. Esta es la autora de Piso para Dos, también del otro, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, el que tiene la portada rosa, bueno, que habla de una abuela y su nieta Es que siempre es un acierto seguro, Betorelli de hecho saca nuevo libro, que ya estoy dando noticias nuevas que va a haber en enero, me parece que es. Bueno, estad muy atentos porque próximamente va a salir el vídeo de novedades editoriales Vais a flipar con todo lo que viene en 2023, o sea, hola, vamos a tener un año lector muy bueno el año que viene Y nada, pues eso, que este libro ha sido de mis mejores lecturas también del año, me encantó Y como os decía, pues ahora vengo con todos estos libros de aquí porque este año uno de mis grandes descubrimientos ha sido Susana Rubio, que empecé a leerla con la trilogía de Roma, que está compuesta por Buena Sera Princesa Bueno, primero por Arrivederci Amor, Siao Bonita y tercero por Buena Sera Princesa Que pronto quiero hacer un vídeo de trilogías que llevo hiciéndolo un montón de tiempo Pero este 2023, o sea, en 2023 lo vais a ver, ¿vale? Nada, eso, que estos libros han sido de mis mejores lecturas Pero es que luego, yo no sé cómo escribe tan rápido esa mujer, que la amo Han salido otros libros, bueno, salieron de hace unos meses Que es la biología de Locking Up, está compuesta por estos dos libros Vera y su mundo y Nuestro pequeño universo E igual, o sea, son dos libros que me han encantado Así que este año, cinco de mis mejores lecturas han sido de la misma autora O sea, una trilogía y una saga suyas O sea, una biología y una trilogía Increíble, todos estos libros me han encantado Otro libro que para mí ha sido imprescindible este año Y que ha estado a punto de entrar en el top 10 Pero es que de verdad es muy limitado, como os digo Y es que no... O sea, era como que estaban en el mismo nivel Pero diciendo, este me gustaba más, este no sé qué, bueno Ha estado a punto de entrar en el top 10, ¿vale? Pero finalmente no ha podido entrar Y es Madrid me mata, del Viras Astria Diario de mi despertar en una ciudad Está literalmente lleno de post-it, ¿vale? Y por eso quería hacer este vídeo Porque, joder, me da mucha rabia que se queden muchos libros fuera del top 10 Y es que este, por ejemplo, para mí es top 10 de mejores lecturas Pero no ha podido ser Bueno, todos los libros estos son top 10 para mí Pero realmente top 64, ¿sabes? Así que bueno, este es un libro que os recomiendo leer Ya está, o sea, no hay palabras Para lo mucho que te hace sentir Súper inspirador Bueno, también uno de mis descubrimientos el año pasado Fue María Martínez Y este año, este 2022 Ha sacado esta biología Que es primero tú, yo y un tal vez Y luego yo, tú y un quizás, ¿vale? Estos libros, o sea, os los recomiendo 100% De mis lecturas favoritas del año también O sea, de hecho tiene post-it y todo puestos No sabéis lo mucho que te hacen sentir estos libros Es una historia súper real Súper buena O sea, me encanta, me encanta Entonces dentro de este top también tenían que estar estos libros de María Martínez Obviamente otro libro que no podía faltar Que es un libro como muy diferente Pero que ojalá le deis una oportunidad Porque de verdad que me pareció brutalmente bueno Es Maldita Alejandra de Anna Muschel Una metamorfosis con Alejandra Pizarne E igual, o sea, este año tengo todos los libros favoritos llenos de post-it Bueno, no todos porque empecé a utilizar post-it como a partir de septiembre o así Así que los libros que leí antes no los tienen Pero de verdad, o sea, qué joya Os recomiendo muchísimo Este libro habla sobre salud mental y creo que es muy importante leerlo Y aparte es una joya Lo bien dibujado que está Lo bien editado Maquetado Maravilla Voy rápido, espero que no demasiado rápido Porque si no, no me daría tiempo a hablar de todos Pensad que son muchos libros, ¿vale? Ahora os voy a hablar de este de aquí Que es un libro también muy diferente Que es el libro de los grandes viajes 131 historias inspiradoras De Iziar Marcotechi y Pablo Strubel Y nada, pues este evidentemente son historias inspiradoras Sobre gente del mundo Unos viajan en barco, otros andando Otros, bueno, o sea, son historias impresionantes Ya sabéis que yo amo viajar Que si no me dedicase a los libros Seguramente sería influencer de viajes O a lo mejor no influencer Pero seguramente haría vídeos sobre mis viajes Entonces, bueno, pues siempre está bien Volver a las cosas que te hacen, ¿no? Mira, por ejemplo, lo acabo de abrir de aquí Y sale Gachodín Que os he hablado muchas veces de él por aquí, por el canal Y es también una forma de conocer a tus viajeros Como viajan ellos Está muy guay La verdad es que si os gustan los viajes Es un libro súper genial Bueno, luego también, por supuesto Reina Roja, Cicatriz O sea, la trilogía de Reina Roja y Cicatriz Ya le había leído el paciente antes Que si no sabéis cómo se leen estos libros Os voy a dejar por aquí arriba un vídeo donde explico todo Pero de verdad tenéis que leerlos Porque son unos thrillers tan adictivos Y tan geniales Que es que, o sea, yo creo que a todo el mundo le gustaría leerlos Así que este también ha sido de mis mejores lecturas del año Más libros que han sido de los mejores para mí este año Mi es y otras maldiciones de Erin Stirling Este libro, la verdad es que llegó por sorpresísima Y me gustó un montón Es una comedia romántica sobre brujas Así que bueno, tenéis que leerla Porque es una maravilla Además es súper cortito Se lee nada y es maravilloso Ahora toca un thriller Uno de los thrillers que más me ha gustado este año Es El lugar donde fuimos felices De Lorena Franco Me estoy dando cuenta que está la portada como un poco rozada No sé si ya me llevo así En su momento no me di cuenta Pero bueno, aquí en mi casa han estado bastante cuidados Así que entiendo que llegarían así El caso, que este libro me gustó muchísimo Me atrapó desde el primer momento Conocí con este libro a Lorena Franco Luego la conocí en persona también Que es un amor Y nada, pues tengo muchas ganas de seguir leyéndola La verdad Creo que ahora he dejado de publicar con Planeta Y va a autopublicar en Amazon Como ya estaba haciendo antes Pero el caso, sea como sea Quiero seguir leyéndola Porque me parece como muy ágil sus historias Ya sabéis que leo mucho thriller Que me encanta leer thriller Que he hecho varios vídeos este año también por aquí Que si no los habéis visto Pues ponéis thriller, devora libros Y ya os salen ahí todos Y si no tengo una lista de reproducción también en mi canal Para que podáis ver todos juntos Y bueno, si no, os la dejo por aquí Y así vais más directos, joe Así que nada Estad atentos porque pronto vendrán más vídeos sobre thriller Que se os encantan Un libro que para mí ha sido imprescindible este año Es Gracias Vida Y que hacemos ahora Seguir bailando De Lucía Benamente Ya sabéis que os hablé de este libro En los anteriores vídeos En el de últimas lecturas Y me encantó Me encantó Es una de mis mejores lecturas este año Está también llena de post-it Y nada que deciros Que este libro es una maravilla O sea, por favor, leedlo Trata sobre el duelo Sobre superación Y me encantó Me encantó la pluma de Lucía Ya os he hablado alguna vez de este libro Así que no voy a ser más pesada Bueno, otra joya que sin duda Tenía que recomendar Es este de aquí Bueno De mis mejores lecturas del año La verdad Una trilogía rural De Ilu Ross Bodas de sangre Yerma Y la casa de Bernarda Alba De De Iba a decir de Albert Espinoza A ver qué tiene que ver De Es que pensad que estoy hoy grabando Muchísimos vídeos Para dejar contenido preparado Porque voy a coger Me unos días de vacaciones De navidad Que los necesito Entonces estoy ya A que no estoy El caso Que es de Federico García Lorca ¿Vale? Este libro Encierra estas tres obras Las que os he comentado Bodas de sangre De Yerma Y la casa de Bernarda Alba Y está ilustrado Por Ilu Ross ¿Vale? Entonces Bueno O sea Maravilla Ya está O sea Es un regalazo este libro Otro de los libros espectaculares Que es una de mis mejores lecturas De este año Pero ya lo fue de años anteriores Es el Chico de las Estrellas De Cris Puello Que esta es una edición Que han sacado Ilustrada por Jorge García Y bueno Mirad O sea Mirad Qué pasada Bueno Ahora mismo solo están saliendo letras Pero Mirad Qué pasada O sea Es una joya De verdad También se me va a caer aquí En marca páginas Pero bueno Ahora lo recojo Me encanta Me gusta muchísimo Está súper guay Ilustrado Bueno Parece ser que ahora solo está saliendo texto Pero bueno Que es una maravilla Yo este libro lo leí Con la edición sin ilustrar Y fue de mis mejores lecturas He vuelto a leerlo este año Y vuelve a ser uno de mis libros favoritos Así que bueno Si queréis un libro emotivo De esos que terizan la piel Esta es la opción perfecta Otro libro que para mí Ha sido imprescindible este año Es Hija de Inmigrantes De Safiael Adán Este libro nos habla sobre La vida tan difíciles Que tienen algunas personas Bueno Sobre todo niños y niñas Emigrantes Y me parece Que es un libro Que todo el mundo debería leer Así que Nada Pues si os apetece leerlo Que este libro es menos conocido Y me da rabia Que no lo lea tanta gente Como por ejemplo Otros Superventas Pues os recomiendo que lo leáis Otro libro que para mí También ha sido increíble Antes os decía Os decía el de Ilurros Ahora os digo El de los hombres de Federico De Anaís Bernal Bueno Anaís Ana Bernal Es que hay veces que se pone Anaís Otras veces Ana El caso Que si os gusta Federico García Lorca Por favor Aferraos a estos dos libros Es verdad Que los hombres de Federico Tienen la primera parte Que es las mujeres de Federico Y si queréis Pues eso Ver como todo el panorama Os recomiendo que leáis los dos ¿Vale? Ilurros también tiene otro libro Que se llama Federico Que es la biografía de Federico García Lorca O sea que si os gusta Federico Leáis los cuatro Porque os van a encantar Además Todos están ilustrados Este por Lady Desiria Y bueno O sea Es una maravilla El trabajo que hacen aquí Ella es una de mis Ilustradoras favoritas Creo que se aprecia el porqué Así que bueno Maravilloso Maravilloso Y una de las mejores lecturas del año Otro libro que para mí Ha sido increíble Y del que no he hablado mucho este año Y tengo que hablar más de él Porque ojalá todo el mundo lo leyera Creo que lo voy a releer El próximo año Creo que lo voy a releer Porque me gustó tanto Que quiero sacarle como más jugo A determinadas partes Es Postales del Este De Reyes Monforte Auschwitz ¿Vale? Solamente os digo esto Leedlo Por favor O sea Yo creo que lo voy a releer De hecho Yo creo que lo voy a dejar apartado Para releerlo A ver si estas vacaciones O pronto en enero Puedes releerlo Porque ¡Wow! ¡Qué historia! Otro libro que para mí Ha sido imprescindible este año Y de mis mejores lecturas Es Yo no renuncio Historia de no conciliación De Laura Baena Bueno Este libro Si sois madres Si tenéis pensado serlo Si no lo sois Si no tenéis pensado serlo Creo que todo el mundo Debería leerlo Hombres, mujeres Todo el mundo De verdad Seáis o no madres Es un libro que creo que es muy importante Ya os hablé de él en mis últimas lecturas Que si no lo habéis visto Pues lo tenéis en el canal ¿Vale? De los últimos vídeos Que he subido de hecho Así que Mis últimas lecturas del año ¿Vale? Así que bueno O sea Una brutalidad este libro Otro libro que no podía No estar en las mejores lecturas del año Porque ha sido una de las mejores Sin lugar a dudas Es Diario de Azules De Alejandra Gerremont Que bueno Mirad O sea Yo no sé si luego lo veis en los vídeos Pero Está lleno de pósitos O sea Increíble Este libro Sobre todo Si queréis inspiración Si queréis sentiros Como en casa Entre letras Este libro es vuestro O sea Increíble Otro libro también Que os tengo que recomendar Que ha sido de mis mejores lecturas Es este de Guillermo del Toro El laberinto fílmico De un director prodigioso Que me parece Lo más De hecho Mirad Por si no habéis visto Otros vídeos donde lo enseño Os voy a enseñar un poquito del libro ¿Vale? Porque es que es O sea Es una pasada O sea Es increíble Y encima Guillermo del Toro A mí me encanta Así que Bueno pues eso Tenéis Esta maravillosa edición Que va a quedar genial En vuestras estanterías Vale Voy cogiendo poco a poco Vosotros no lo estáis viendo Pero yo me voy levantando A coger libros Porque claro O sea No puedo tenerlos todos aquí ¿Sabéis? Me ahogo Pero bueno O sea Los voy trayendo Y os los voy enseñando ¿Vale? Otro libro que ha sido De mis mejores lecturas Es el libro de Ana María Matute Antología de Literatura y Vida Ya sacaron Bueno este libro es de Blackie Books ¿Vale? Y mirad como es por dentro O sea Una auténtica joya ¿Vale? Este libro es una pasada Y también ha sido De mis mejores lecturas del año Y ya sacaron uno De Gloria Fuertes Os lo digo por si os interesa Esta autora O la otra Pues que sepáis Que hay esta también De Gloria Fuertes Que también fue una De mis mejores lecturas De años anteriores Así que Nada Pues eso Otro libro maravilloso Otro de los libros Que me ha gustado Extremadamente O sea Es como Guau O sea Este libro Mujeres en la cima del mundo Y básicamente Lo que habla De lo que habla el libro Es de lo que os voy a hablar yo Ahora del título Lo que piensan las mujeres Mientras practican sexo Y aparecen distintas mujeres De diferentes edades Diferentes etnias Y diferentes Países Donde Bueno Pues nos hablan De qué significa para ellas Ese acto Me parece súper interesante Este libro Y muy diferente También por supuesto Un libro que leí este verano Y que no deja indiferente a nadie Es Mujer de Frontera De Elena Maleno Que este libro Bueno Defender el derecho De la vida No es un delito Este libro nos habla De los derechos Básicamente humanos Sea quien seas Sea donde hayas nacido Da igual Y este libro No es de este año Este libro me parece Que se publicó el año pasado Vale Sí No En 2020 En 2020 O sea Hace dos años Pero yo Lo ha llevado a mis manos Este año Y este año Que lo leí Y ha sido de mis mejores lecturas Otro libro que he leído Y que me ha parecido brillante Una de las mejores lecturas del año Es El final de la fiesta De Nadores Suárez Que este libro es La tercera parte La tercera y última parte De una trilogía Que es La música de los huesos El ritual de los muertos Y ya este libro Y bueno Pues qué deciros De Nadores Suárez O sea Me encanta Me gusta muchísimo Como escribe Desde que la descubrí Leo todo lo que publica Y nada Pues estoy muy feliz Y muy contenta De que por fin haya salido este libro Porque era una de mis novedades Más esperadas del año Luego también Uno de los mejores libros De este año Por supuesto Es Albert Espinosa Con La noche que nos escuchamos Bueno Es que Albert Espinosa Es maravilloso Mirad Tiene todos estos libros de aquí No sé si lo vais a ver Con La luz del foco Pero yo he leído todos Bueno Mentira No he leído El último que saco El de Estaba preparado para todo Menos para ti Que lo tengo ahí Y yo creo que lo voy a leer pronto Espero Porque ese me lo compré Y joe Me da rabia Porque siempre que me envían Como libros editoriales Les estoy en prioridad Pero ese lo quiero leer Porque es que es Albert Espinosa Otro libro que para mí Ha sido también De mis favoritos Es Queen De Alberto Ramos Este libro nos habla sobre Básicamente La vida adolescente De las personas LGTB En un país como Suecia Y bueno Pues De muchas más cosas ¿Vale? Pero De este libro Os hablé en Instagram Os hablé también Bueno Está como con muchos post-its Ya sabéis que Mi nueva afición Poner post-its De colores De la portada del libro Por supuesto Muy importante Y eso Que os hablé por Instagram Os he hablado por aquí En barra de reseñas Si queréis más información Sobre él Me decís Pero Increíble Muy guay O sea muy guay Entendedme Que no es guay El libro Pero que está muy bien Que os lo recomiendo También Tiene que salir Sí o sí En este vídeo Sara Wu Con su último poemario Que es Perdona la lluvia Está petado De post-it Creo que ha sido el libro Mira que a mí me gusta Me gusta muchísimo Sara Wu Pero creo que este ha sido el libro Que más me ha gustado De todos los que O por lo menos El que más he sentido El que más me he sentido Yo como guau De todos los que ha sacado Así que Motivo suficiente Para leerlo Y estos son los últimos De los que os voy a hablar Vamos a ver Me los voy a poner aquí encima Y os los voy enseñando Es que He tenido muy buenas lecturas Este año Os lo estaba diciendo Al principio Y no os mentía Ay Dios Cómo pesa este libro Tengo que hablaros Por supuesto De tan poca vida De Hania Yana Hihara Este No me lo No he conseguido Produciarlo bien Ni una sola vez De las que os he hablado De este libro Bueno Este libro es duro ¿Vale? O sea es duro Es un tocho que te cagas Tiene mil páginas ¿Vale? Bueno 990 mil páginas Pero Ojito O sea de verdad Leedlo Pero cuando estéis en un momento Bien De vuestras vidas ¿Vale? Vale Vamos a pasar al siguiente Rebelde De Rahat Mohammed Mi huida De Arabia Saudí Hacia la libertad Habla de una chica Que huye de su país Dejando todo atrás Y bueno O sea Es impresionante Además lo cuenta Creo que de una manera Muy personal Y te toca Te toca el corazón Ya sabéis que a mí Estos libros me encantan Entonces pues Si o si Va a ser una de mis Mejores lecturas del año Luego otro libro Que llegó por sorpresa A mi vida Que no tenía pensado leer Pero estuve en un encuentro Con el autor Y al final Acabé leyendo Y es Número 2 De David Poenquinos Que básicamente Nos habla sobre Qué pasó con Aquel niño Que no llegó a convertirse En Harry Potter Es decir El que se quedó A las puertas de cerdo En el casting En el que fue el número 2 Y no el número 1 Para representar a Harry Potter En todas las películas Se habla de muchísimos sentimientos Emociones Bueno O sea De un proceso mental Y emocional Bastante fuerte Y creo que es muy importante Leer este libro No sé cómo me acuerdo De tantas cosas Con tantos libros La verdad Pero bueno Voy a hablaros ahora De una historia de amores De Paloma Bravo Que nos habla sobre Una familia Que tiene A un enfermo terminal Pues eso A punto de irse ¿No? Este libro también Es como muy emotivo Muy wow O sea Muchas emociones Con este libro Yo lo pasé un poco mal Leyéndolo Y mirad que yo Estoy acostumbrada Como a leer libros duros Pero me gustó un montón Me gustó muchísimo Y tenía que estar también En este vídeo Bueno Ahora sí o sí Os quiero hablar De uno de mis grandes descubrimientos También de este año Que ha sido Santiago Díaz El buen padre Y las otras niñas Yo estos libros Los leí al inicio De Bueno De hecho las otras niñas Los leí al inicio del año Fue de mis primeras lecturas Y se convirtió En uno de mis libros favoritos Y también leí El buen padre Y bueno Pues es un autor Que estoy deseando volver a leer Porque ¡Sorpresa! También os adelanto Que en el próximo vídeo De novedades Que tenéis que estar atentos Porque va a haber vídeo De novedades Súper interesantes De verdad Es que vais a flipar Con todas las cosas Que vienen en 2023 O sea muy fuerte El caso Que en ese vídeo De novedades Os voy a adelantar Que hay una novedad De Santiago Díaz Que viene en enero Que se llama Indira Así que deseando Deseando estoy Deseando estoy De leer ese libro Otro libro Que me ha encantado Que este además Lo leí hace unas cuantas semanas No tenía pensado leerlo Este año Pero bueno Surgieron así las cosas Lo vi en la estantería Me apeteció leerlo Y es Crímenes De Cas Corta Diez casos reales Nos habla de diez casos Súper Impresionantes De bueno Pues de los últimos años Increíble O sea Y se iba a decir este vídeo Este libro me ha dejado Muy boca abierta O sea Si os gustan Los Crímenes Y los libros Así del estilo Tenéis que leerlo Otro libro Que para mí Ha sido una joya Es El río de las primeras veces De Nando López Os recomiendo mucho Que lo leáis A todas las edades Vale Pero creo que En la adolescencia Es súper importante leerlo Yo lo he leído con 26 Y para mí también Ha sido importante leerlo Creo que encierra una historia Muy tierna De dos chicas Y bueno Ya hay que descubriéndolo Si decidís leerlo Otro libro importante Para mí ha sido este El hombre que paseaba Con libros Que es que tiene Unas frases Tiene una historia Como veis aquí Un abuelito Y una niña pequeña Bueno O sea Súper tierno Súper tierno Y finalmente El último libro Del que Os quiero hablar Bueno hablar Tampoco mucho Pero sí recomendar Porque ha sido De mis mejores lecturas Del año Es el de Lisa de Benavent El otro día Os hablaba De uno de sus libros En las peores lecturas Del año Que me dolió en el alma Os voy a dejar por aquí El vídeo de peores lecturas Del año Por si todavía no lo habéis visto Porque de verdad O sea Tenéis que verlo Y uno de mis mejores Ha sido Los abrazos lentos De Lisa de Benavent De hecho Mirad Creo que gasté Como 7 euros En post-it No en serio O sea Está plagado No sé si lo vais a apreciar bien Pero porque hay algunos Que son así como blanquitos Pero está plagado De post-it ¿Vale? Cada color significa una cosa Que luego me preguntáis mucho De cómo Por qué pongo De diferentes colores Pues cada color significa una cosa Así que nada Estas han sido Las otras Mejores lecturas del año Las 50 mejores lecturas del año Pero todavía no tenemos El top 10 ¿Qué libros creéis Que van a estar en ese top 10? Estad atentos Porque en dos días Teréis el vídeo ¿Vale? Ya sabéis que estoy sacando vídeos Miércoles, viernes y domingos Pues el próximo vídeo Que saque Va a ser el de mejores lecturas Así que nada Estad atentos Y atentas Porque va a ser un vídeo Pepinazo O sea Viene Bueno, bueno, bueno No os voy a decir nada Pero A lo mejor hay algún libro Que os sorprende O a lo mejor no ¿Quién sabe? Mejores lecturas del año Próximamente en el canal Muchísimas gracias Por verme siempre Por estar aquí un año más conmigo Felices fiestas Que no lo había dicho en ningún vídeo Que espero que tengáis un año maravilloso Que bueno Que felices navidades Que paséis con la familia Y que lo paséis genial Por supuesto Y muy felices Que seáis muy felices Y nada Que me enrollo como una persiana Que muchísimas gracias Que si sois nuevos por el canal Os invito a que os suscribáis por aquí abajo Y nos vemos en el próximo vídeo Con un montonazo de novedades más Os envío un besazo enorme Para todos